miren yo antes era perfeccionista disque perfeccionista le llamamos nosotros yo pensaba que era perfeccionista y me gustaba todo perfecto supuestamente pero el cuerpo no lo tenía perfecto el vocabulario no lo tenía perfecto un montón de cosas no la tenía perfecto ah no pero quería yo mi plato de comida lo quería perfecto y no el orden de mi casa lo quería perfecto y todo mi finanza no estaban perfectas sin embargo mi ambiente lo quería perfecto y era perfeccionista supuestamente entonces si ustedes se fijan en estos vídeos que yo hago muchas veces me equivoco yo ni modo así lo subo igual no no quiero porque imagínense estar haciendo este vídeo hasta que me salga bien hasta que las palabras me salgan perfectas hasta que todo me salga listo la iluminación está bien aquí atrás mira está quemado la luz para un fotógrafo un videógrafo eso está requete malo y estar buscando yo el enfoque el todo lo correcto no nunca voy a terminar y si no puedo simplemente lo tengo que hacer lo tengo que hacer y lo y lo hago lo hice lo subo y ya sigo con el siguiente voy perfeccionando conforme el tiempo la primera segunda o tercera vez o cuarta vez o la décima octava novena mil veces que hayas hecho no te va a quedar bien eso es con el tiempo entonces estoy aprendiendo a hacer las cosas simplemente hacerlas si no quedan bien bueno y si quedan bien pues perfecto no hay ningún problema si te equivocaste si no te equivocaste next bye